Bueno, para mí es un sueño cumplido, ya que desde pequeña siempre, yo siempre decía como que mi más grande sueño era jugar fútbol profesional y jugar un mundial con la Selección Colombia, entonces es mi primer mundial, es como te digo, es un sueño cumplido para mí, estoy súper feliz, mi familia también está súper feliz y nada, quiero como disfrutarlo, como vivir esa experiencia y aprender cada día más. Bueno, Gracie ha sido más que una amiga para mí, ha sido casi una hermana, he compartido con ella muchos años, muchas experiencias, tanto acá en la cancha como fuera de las canchas y nada, sé también el proceso que ha tenido ella, estoy muy feliz por ella y nada, qué mejor que cumplir un sueño al lado de una persona como Gracie. A mí la verdad me parece muy chévere que sea acá en Colombia, pues obviamente uno siempre quiere como viajar, conocer, pero me pareció muy chévere que mi primer mundial fuera acá en Colombia porque uno está con su gente, está más cerca de la familia, entonces es un logro que uno comparte también con la familia mucho más de cerca y nada, creo que la familia uno esté presente en cada una de las metas y los sueños que uno tiene, eso es como un plus para uno, eso es como una motivación más y creo que eso nos va a hacer luchar más en la cancha por eso porque sabemos que va a estar nuestra familia ahí. Bueno, la meta individualmente siempre es crecer, siempre es aprender, tener mucha más experiencia, jugar un mundial es algo ya, es como lo más top del fútbol y nada, entonces principalmente es eso, es como crecer, aprender y nada, estar ahí esperando la oportunidad. Y colectivamente, pues esperamos que el grupo esté muy convencido, esté muy enfocado, pues con mucha confianza para lograr ese paso tan importante y nada, dar lo mejor de nosotras y todo lo que hemos entrenado ojalá salga, tenga su fruto. Que siguiera luchando, que siguiera esforzándose por ese sueño que siempre ha tenido en línea, que todo es posible, que a mis 20 años ya he logrado muchas cosas, ya he cumplido mis dos más grandes sueños, ya juego profesional, ya estoy de acuerdo de vivir un mundial y nada, entonces decirle que todo en esa vía es posible y que no hay límites. Si estoy acá es porque quiero cumplir mis sueños, es porque me estoy preparando para algo más grande, porque uno de mis otros más grandes sueños es jugar en el exterior, si yo quiero cumplir mis sueños es lo que debo hacer, entonces esforzarme cada día, así no quieras porque esa es la disciplina, disciplina que hay que tener. Bueno, quiero invitar a toda la familia poderosa y a todos los futboleros de este país a que estén presentes en el Mundial Femenino Sub-20, que será en Colombia, con sedes en Bogotá y Medellín y nada, esperarlos para que nos acompañen en mis sueños.